Tu eres mi razón, sin ti no se vivir Cuando me faltas tu, llora mi corazón Porque cuando no estas, yo me siento morir Yo no puedo fingir, sin ti no se vivir Tu eres la ilusión, que vibra aquí en mi ser Eres mi adoración, mi luz de amanecer Si me faltas tu, yo no se enloquecer Sin tus besos de amor, me voy a enloquecer Vivo por ti, porque tu me enseñaste a querer Porque tu me enseñaste a besar Porque tu me enseñaste a sentir Vivo por ti, vivo por ti Porque no me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a querer Vivo por ti, vivo por ti Porque tu me enseñaste a querer Porque tu me enseñaste a besar Porque tu me enseñaste a sentir Vivo por ti, porque no me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a querer Vivo por ti ¡Sabor, sabor, sabor, sabor! Tú eres mi razón Sin ti no sé vivir Cuando me faltas tú Llora mi corazón Porque cuando no estás Yo me siento morir Yo no puedo fingir Yo no puedo fingir Sin ti no sé vivir Vivo por ti, porque tu me enseñaste a querer Porque tu me enseñaste a besar Porque tu me enseñaste a sentir Vivo por ti, vivo por ti Vivo por ti, porque no me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a querer Vivo por ti, vivo por ti Vivo por ti, porque tu me enseñaste a querer Porque tu me enseñaste a querer Porque tu me enseñaste a sentir Porque tu me enseñaste a sentir Yo vivo por ti, porque no me enseñaste a olvidar Tan solo me enseñaste a querer Vivo por ti Ay, pero mira que belleza niña Ay, pero mira que belleza niña